Miren que tenemos por acá Que esta sintiendo sube en este momento? Nervios? Está contenta Está contenta No me puedo mover, no me va a conectar Pero habla todo, te va a volar un poquito Aquí estamos con la Javi Para que la conozca Una grande, así que pronto van a ver el resultado De estas manos maravillosas que tienen aquí Toda la fe, toda la fe Estaba un poco alargillosa de Chiqui Ya esta, listo se va todo a Listo, con eso se va a hacer el video Aquí seguimos avanzando con la Javi Ahí tiene todos sus experimentos Ya, ya, ya Chau chau Miren como vamos avanzando Este hermoso lirio Acá está avanzando el dibujo Cada vez mejor Impresionante el trabajo de nuestro amigo Javi Impresionante Impresionante el trabajo de nuestro amigo Javi Impresionante Estaba un poco de tiempo Si, así es que Por eso se dejó No, 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 no Ni siquiera No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Ya estoy grabando! ¡Hola! Aquí estamos ya finalizando prácticamente, así que pronto va a comenzar la sesión fotográfica. Todo es que miren a Javi, maravilloso. ¡Saluda Javi! ¡Mierda lo que ha hecho con mi cuerpo! Una artistasa, así que para quienes quieran en algún momento hacerse alguna foto con el cuerpo pintado, ya saben que la pueden encontrar en Facebook como Javiera Callejón. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Un punto! ¡Ven y hagamos juntos un carnaval! ¡Baila y siente el ritmo de este lugar! ¡Quédate un ratito, un ratito más! Bueno, bueno, ahora sí. Aquí estamos junto a mi amigo Samu, que nos ayudó con la fotografía. Y ahora vamos a ir en busca de otra artistasa que tenemos, que fue la encargada de todo este maquillaje. ¡Que muestre la cara! ¡Que muestre la cara! ¡Oh Javi, un saludito ahí al público! ¡A tu público! Es muy tarde, voy a mostrar la hora para que vean todo lo que trabajamos la jornada de hoy. Desde las 8 de la mañana. No, mentira, desde las 8 de la tarde. ¡Esa es la hora! Es muy tarde, así que bueno. Ahora ya nos vamos a descansar. Y bueno, vamos a esperar a que todo se solucione.